Tenemos una maravillosa ventaja que es un tutor, que es el rector, quien realmente nos da un apoyo maravilloso, un apoyo que es un baluarte para nosotros porque es un hombre muy visionario y que de una u otra forma nos ayuda a inspirarnos y a mantenernos motivados para continuar con esta maravillosa comunidad urbe. ¡Gracias!